La pluma, con criterio. Ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Bueno, vámonos ahora a temas de ciencia. Saludamos esta mañana a nuestro comentarista de temas científicos, al periodista Manuel Lino, a quien también pueden consultar en el sitio web losintangibles.org. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, Dani. Buenos días para todo el auditorio. Pues fíjate que sí, vamos a temas de ciencia y vamos más o menos, pues casi exactamente a una semana en el pasado. Porque hace unas semanas la próxima presidenta del país anunció que se crearía, a partir de lo que actualmente es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y esta fue una noticia que, pues de alguna manera dio mucha esperanza a la comunidad de investigación y desarrollo del país. Sin embargo, habría que tener algunas precauciones con la esperanza y la, pues no sé, con la alegría por esta noticia. Porque, bueno, pues ya se dio a conocer en una entrevista, la propia Claudia Sheinbaum señaló que no habría más presupuesto, por lo pronto para la secretaría del que tiene el Consejo. Y eso en realidad fue que no sea tan relevante en el sentido de que, bueno, ese es el presupuesto de operación, digamos, de la secretaría. Pero lo que hace falta, sobre todo a nivel país y desde hace ya bastante tiempo, es que se aumente el presupuesto en materia de investigación y desarrollo. Digamos, para propiamente hacer ciencia, para propiamente desarrollar tecnología, pues hace falta más dinero. Bueno, es una inversión, son cosas en las que internacionalmente se está de acuerdo, internacional e históricamente se está de acuerdo, que fomentan el desarrollo de los países. Entonces, bueno, pues por un lado hace falta presupuesto. Desde luego que la secretaría implica una capacidad, digamos, de gobernanza, gobernanza, implica una presencia de los temas científicos humanistas, tecnológicos y de innovación a nivel del gabinete presidencial, lo cual es muy importante. Sin embargo, por un lado está la precaución con la esperanza en cuanto al dinero y por otro lado estaría también la importancia de que exista una, pues, un ente, como era el foro consultivo en su momento, hace más o menos seis años, un ente que no sea gobierno, que sea representativo de las comunidades de ciencias, humanidades, tecnologías y de innovación, en donde, desde donde se pueda dialogar, desde donde se pueda llegar a acuerdos con la secretaría. Es decir, no solo el gobierno puede tener una voz, las comunidades también tienen que tener una voz. Sin embargo, esto es algo que en la actual administración, y esperemos que no siga en la próxima administración, no se ha favorecido. La prácticamente asimilación de la CONAVIO, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, por la CEMARNAT, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, por CONAVIO, es decir, estos organismos autónomos e independientes que, de alguna manera, representan a la ciudadanía, no para pelear con el gobierno, para buscar acuerdos, para tener, escuchar otros puntos de vista que son de los, digamos, de los ciudadanos y de expertos independientes, sería muy necesario. Y hasta ahorita no se ha hablado de eso, no se ha hablado de la recuperación de estos espacios, como la CONAVIO, como el INCA, como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Es decir, estos son temas en los que tiene, el gobierno no puede ir solo, tiene que ir con expertos independientes y, pues, son espacios importantes que ojalá se recuperen y se creen, en el caso de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, pues, para que esto funcione y para que el país realmente pueda beneficiarse de eso. Mi comentario de hoy, Dani. Bueno, pues, sin duda me parecen muy pertinentes y oportunas estas reflexiones y, bueno, por supuesto, también habrá que esperar ya que se formalice, pues, este gobierno para que podamos ver, efectivamente, cómo se va a estar conformando esta secretaría. Como siempre, Manuel, muchísimas gracias. Muchos saludos para todo el auditorio.